Es un sueño, es algo increíble, con 19 años marcar este tipo de gol contra Barcelona es enorme. Dejar las puertas abiertas para la clasificación y tendría que hacer un buen partido para ganar. Muy bien, estoy contento de mi partido, defensivamente y ofensivamente. Siempre es complicado jugar contra Barcelona, el equipo ha jugado bien y mi partido ha sido la mejor con la camiseta del club y quiero seguir así. Yo juego sin mucha presión, quiero dar lo máximo y hacer lo mejor, pero sin poner una presión demasiado grande.